El 28 en el complejo de Camposanto ¿El 28 se va a hacer? Sí, a las 10 y media empieza Hago la pelea de fondo por un título en juego ¿Qué título es el que va a estar en juego? Lo pone, digamos, el de Camposanto lo pone, pero un título en juego va a estar Bueno, cuatro rounds ¿Cuántos rounds y quién es tu rival? Se llama Diego, el fantasma cruz de Salta Yo ya peleé con él dos veces, la primera me ganó Después la segunda le gané yo y esta es la tercera La tercera la vencía para alguno de los dos Sí, esta vez sí, estamos bien preparados Ya lo conocés, sabés cómo pelea Sí, sí lo conozco, es muy... es alto, boxea bien, se mueve bien para los costados No le gustan los cruces, pero sí, si lo presionamos vamos a andar bien Bueno, ¿cuántas peleas tenés? 23 23 peleas en amateur, ¿no? Sí ¿Tenés pensado pasar al profesionalismo? Sí Sí, sí, para el año que viene, si Dios quiere, pero por ahora no Quiero seguir sumando peleas amateur y para ver si puedo ganar algún torneo provincial o algo Quiero participar en algún torneo ¿Quieres pasar al profesionalismo bien preparado? Claro, quiero sumar varias peleas para recién llegar bien Bueno, ¿a qué club perteneces? Entreno en Salta, después cuando no puedo entreno acá, digamos, pero siempre entreno en Salta Pero vos sos de aquí del departamento Acá de Güem, siempre represento acá, General Güem Bueno, entonces vamos a invitar a la gente a acompañarte a vos y al resto del festival porque hay otras peleas, ¿no? Sí, 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 va a estar lindas las peleas, así que vayan, gente Va a estar muy lindo el festival ¿El día entonces? ¿Vamos? El día que va a ser, ¿lo recordamos? El día que va a ser el festival Ah, el 28, a las 10 y media empieza Pelan la pelea de fondo, así que vayan a hacer el aguante, como siempre ¿Qué promesa de nocao? Y vamos a ver, que sale, vamos a ver que sale Gracias Gracias.